Soy un bicho solitario, mi oficio es peor rural Lo mismo con poco un tubo, como lo llamaban un somo aguar Pero a dar toma más cerquita, a alambrar o cocinar Sacar los tientos iguales, o sallullos pa' curar Cardear, traer la bajada, por meñar o devastar Nunca fui de hacer comparsa, pa' sentirme acompañado Armo un par de pistón, chala, y ya estoy del otro lado Lo mío es atabidiando, comiendo lluvia con sol Son todas mis pertenencias, mi perro, mi mancharrón Mi cordeo, una galponera, y el filo de mi facón No sé de universidades, y muy letrado no soy La vida joven es mi maestra, mal o bien me aconsejó Y aunque he sido guión pa' todo, no se confunda, señor Soy servicial, no sirviste, soy libre por vocación Y antes no me siento a gusto, junto la garra y me voy De aquellos campos de antaño, poquito y nada quedó Se fue mudando el paisaje, vino a lo que va mejor Hoy no se me acercó, ni ruedas de perigo La máquina mata al hombre, el invento al inventor La soledad y la codicia, andan del brazo, señor Y aunque me pasaba la vida, sin me quina el sudor Los años no me han dejado, ni un jugador en el cinturón Difícil que haya registro, paisaje, o bien señor Pero tento con orgullo, mi paisa la condición Cuando empeño la palabra, soy un cheque al portador Soy un bicho solitario, mi oficio, el empeón rural Aplausos 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 Aplausos